Para trabajar con el ejemplo de esta ocasión, hemos descargado la capa de uso de sol y vegetación del INEGI. Esta capa ha sido cortada a los límites estatales del estado de Quintana Roo. Durante el proceso de corte y reproyección de la capa, se ha modificado la tabla de atributos. Vamos a utilizar una expresión para corregir los registros dentro de la tabla de atributos. Nos dirigimos al botón de tabla de atributos para poder ver los datos asociados a nuestras geometrías. Podemos observar que en el campo de descripción, los acentos no se encuentran bien representados. Esto también puede ocurrir por un error al asignar la codificación de texto. Damos doble clic sobre la capa para revisar sus propiedades y vemos que la codificación se encuentra asociada a la del sistema. La cambiamos a Windows 1252, que es la codificación de las capas del INEGI. Le damos a aceptar y revisamos nuevamente la tabla de atributos. Vemos que no se ha generado ningún cambio. Vamos a corregir los acentos mediante el uso de la calculadora de expresiones. Revisamos toda la tabla de atributos para poder saber cuáles son los caracteres que tenemos que reemplazar. Para esto vamos a hacer una lista con el bloc de notas. Vamos a hacer una lista con todas las vocales que tenemos que reemplazar. En este caso serían la A, la E, la I y la O. Entramos al modo de edición para poder copiar los caracteres que serán reemplazados. Seleccionamos los caracteres, los copiamos con control C y los pegamos con control B en el bloc de notas en la posición que corresponde a cada reemplazo. Gracias. Una vez que terminamos la lista, abrimos la calculadora de campos de la tabla de atributos, Dando un clic sobre el botón que tiene dibujado un abaco. En la calculadora de campos, usamos la barra de búsqueda de funciones para localizar la función Replace. Damos doble clic para agregarlo a nuestro campo de fórmulas. Del lado derecho podemos leer la guía de uso. Aquí nos señala que debemos obtener la cadena de reemplazo, el valor anterior y el nuevo valor. En este caso, la cadena a reemplazar, se trata del campo Descripción. Aquí en la parte central, tenemos los campos y valores de la capa que estamos trabajando. Vamos a dar doble clic en el campo Descripción para anexarlo a nuestra fórmula. Buscamos de nuevo la función Replace para poder ver la guía de uso. Y vemos que en la descripción, permite hacer uso de la función Array para formar colecciones de reemplazo. El orden de la colección a reemplazar, será el orden en que se tomen la nueva colección. Para eso nos va a servir la lista que hicimos con el blog de notas. Tecleamos la función Array Y copiamos la lista a reemplazar. Los valores deben estar dentro de comillas simples. Esto permite separarlos de todos los demás valores dentro del registro. La segunda colección serán los nuevos valores. Gracias. 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 Cerramos nuestra fórmula con el uso de paréntesis. En la parte de abajo, podemos ver una vista previa del resultado de la fórmula. Damos clic en Actualizar campo existente para reemplazar los valores dentro del campo Descripción. Seleccionamos el campo Descripción de nuestra lista. Presionamos Aceptar para aplicar la fórmula al campo. Podemos ver que el uso de las comillas permite aplicar los cambios únicamente a los caracteres seleccionados, dejando intacto el resto del registro. De la misma forma, podemos aplicar la función Replace para reemplazar una palabra completa, por ejemplo, cambiando cultivado por inducido. Localizamos la función Reemplazar, damos doble clic para anexarlo a la fórmula y localizamos el campo Descripción, lo agregamos a la fórmula haciendo doble clic. Seleccionamos el campo Descripción y en la parte derecha damos clic sobre el botón Todos los únicos para obtener los valores. Localizamos el valor Pastizal cultivado y damos doble clic para anexarlo a la fórmula. Aquí eliminamos la palabra Pastizal para no afectar esta parte del registro. Ponemos una coma y tecleamos la palabra Inducido como el valor Nuevo. Cerramos nuestra fórmula mediante el uso de paréntesis. Palomeamos Actualizar campo existente y localizamos el campo Descripción donde vamos a aplicar la fórmula de reemplazo. Presionamos Aceptar y vemos que hemos cambiado Cultivado por Inducido. Para hacer permanente los cambios en la capa, presionamos el botón de Guardar ediciones. Para hacer permanente las dos cambios en la capa. Reemplazar adelante la filом arenas. Aceptar las dos cambios en la capa. Gracias.